Un minuto de silencio es lo que estoy viviendo Un minuto de tu tiempo no estaría de más Para que hoy te enteres que mi alma ya no está muriendo Te equivocaste en lo absoluto, no intentes regresar Prefiero vivir mil años sin ti que una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Y hablándote claro no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que pueda sentir Esto es una tormenta y continuar Es como ir hundiéndose en el mar Sería un poco absurdo, un final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Vivir hacia tu lado no es normal Yo busco paz y tú eres tempestad Prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival Han pasado muchos años y lloré resistiendo Hasta que borré el sabor de la felicidad Me fuiste convirtiendo en tu enemigo Siendo la culpable Y me perdí en tu laberinto Del que hoy quiero escapar Prefiero vivir mil años sin ti Que una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Hablándote claro no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que pueda sentir Vivirás Estoy sola, tormenta y continuar Es como ir hundiéndose en el mar Sería un poco absurdo, un final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Vivir hacia tu lado no es normal Yo busco paz y tú eres tempestad Prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival Esto es una tormenta y continuar Es como ir hundiéndose en el mar Sería un poco absurdo, un final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Yo voy a vivir hacia tu lado no es normal Yo busco paz y tú eres tempestad Prefiero darme por vencido y terminar Prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival 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 No quiero ser más tu rival